El Stingpong es un retrofuturismo, es una corriente que lo que busca es recrear desde un punto de vista de la época victoriana un futuro paralelo o una opción alternativa a lo que normalmente se había desarrollado. Entonces ya no vamos a hablar de electricidad como el motor o del microchipo, sino el vapor, los engranajes, la mecánica. El normal de las personas para entrar al Stingpong, digamos que entramos por la parte visual. Yo soy muy artesano para hacer las cosas y me gusta ser muy creativo. Y ese tipo de cosas me permiten desarrollar esta cuestión. El grupo por el momento está tratando de masificar o por lo menos masificar el conocimiento, que la gente sepa que es una cultura, que tiene música, que tiene arte, que tiene literatura. Que se integren en estas reuniones. Mucha gente pues no necesariamente se va a poner la estética, pero seguramente ya ha conocido el Stingpong en literatura, en cine, en otras manifestaciones culturales. Dar a conocer esto y brindar el espacio es para que la gente se reúna, para que intercambien ideas, para que el movimiento vaya creciendo. Y pues el ideal es Bogotá, pero pues también estamos trabajando por Colombia. Entonces esto también es un ejemplo para que en otros sitios también se pueda desarrollar este tipo de escenarios. Yo soy cosplayer, pues en realidad llevo muy poco tiempo, pero uno tiene que crear su propio vestuario. Entonces yo me imaginé como, bueno, se supone que, pues como vería yo el futuro. A mi, o sea, mi propio estilo es como cosas que yo pueda hacer, o sea, que pueda utilizar en mi deporte. Digamos, mi traje va a ser muy libre, para que yo pueda hacer mortales, pueda hacer patadas y pueda moverme muy rápido. Como si fuera un robot, es verdaderamente en el futuro. Lo que nosotros hacemos es, digamos, rescatar esa individualidad y esa personalidad única que tiene cada quien como un mundo individual. Y entonces por eso hacemos nuestros trajes para hacerlos diferentes a los demás y para hacer cada uno distinto, por decirlo así. Para que realmente encaje como Stingpong y que sea un retrofuturismo, debe tener algún componente tecnológico. Entonces por eso dentro de los accesorios que se pueden observar en la vestimenta, vemos engranajes, vemos algunos otros componentes para que realmente tenga la esencia. Si no sería, pues, victorianismo puro.